Hola, muy buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos en esta ocasión, de nuevo, a Nice Shift. En esta ocasión es un homenaje al juego de Puppet Combo, como podemos leer debajo del título, por aquí, ¿vale? Ya sabéis, el juego de Puppet Combo en el cual somos un trabajador de una gasolinera o de una tienda de comestibles. Entonces, tenemos un turno nocturno y estamos trabajando durante la noche, ¿no? Empiezan a ocurrir cosas extrañas y acaba todo en un secuestro que viene enlazado con el juego de Stay Out of the House, ¿vale? El juego en el que tenemos que escaparnos de la casa del secuestrador, ¿no? También de Puppet Combo, están unidos, Nice Shift con Stay Out of the House. Así que, bueno, vamos con este homenaje. Vamos a empezar. A ver si es igual de bueno o mejor. Nunca peor que el de Puppet. Veremos. Nos despertamos en casita. Son las once. Vale. Y tenemos que ir al curro. Entiendo, ¿no? No. No. ¿Qué? ¿Será por aquí entonces? ¿No? Tengo que ir a la parada de autobús Vale, tengo que ir a la parada de autobús Y el autobús nos deja en la tienda ¿Vale? Buen guiño A los 7-Eleven Vale, pues estamos A ver qué nos cuenta aquí nuestro compi Por fin Mi turno termina en 30 minutos Ha terminado hace 30 minutos Llegar tarde de tu primer día No da una buena imagen Lo siento El autobús tardó más de lo que esperaba No volverá a ocurrir Tío, tranquilo Este sitio está en mitad de ninguna parte Y me ha llevado una hora llegar hasta aquí Baja el tono No olvides que soy tu jefe Si Te lleva tanto tiempo Llegar hasta aquí Tendrás que salir antes de casa No volverá a ocurrir Bien Te he dejado una nota Con todo lo que tienes que hacer Detrás de la máquina de slushy Supongo que será la máquina de sorbetes, ¿no? Haz todo bien Y no vuelvas a llegar tarde Vale Recibirás tu pago al final del mes Te veré por la mañana Vale, considera lo hecho Buenas noches, jefe Vale Aquí me dice lo que tengo que hacer, ¿no? Limpiar la tienda Reponer las estanterías Sacar la basura Y servir a los clientes Obviamente, ¿no? Vale, pues Veamos Vamos a empezar barriendo, ¿no? Está esto que da un poquito de Asquete, ¿no? Si os dais cuenta es igual Que Nice Shift De Puppet Combo Pero con mejores gráficos Está curiosote Vale Bueno Pues se ha quedado buena noche, ¿no? Loquetes Yo que he jugado ya el juego de Puppet Combo Pues más o menos me espero Lo que se viene Aunque también os digo Que igual hay cambios, ¿eh? En esta versión Eso estaría bastante guay De ser así Viene un cliente, ¿no? Eso parece ¿Qué quiere usted? ¡Ey! ¿Puedo ayudarte? Necesito unos cigarrillos Y he tenido un día muy estresado Eh... ¿Me quieres decir una marca o...? La marca roja De nada, hombre Ahí lo llevas ¿No me has pagado? Bueno, supongo que sí Que me habrá pagado, ¿no? Entiendo Vale Seguimos a lo nuestro Loquetes Seguimos a lo nuestro ¿Qué más? El baño, ¿no? ¿Os suena esa furgoneta? Que ha venido Ha mirado Y se ha ido A mí sí Vale Pues ahora vamos a sacar la basura Locos De hecho es lo siguiente Que tengo que hacer, ¿no? Eh... No Reponer las estanterías Dice Pero no me deja Pues vamos a sacar la basura, ¿no? Realmente creo que sí Que me deja Pero es con el clip derecho Que ha sido ese ruido What the fuck? What the fuck is that? Entiendo que habrá sido la puerta, ¿no? Lo que suena así Porque vamos Qué susto, tío Es que hay como un foco ahí Que se ilumina cuando salgo Eso es lo que suena, ¿no? Vale Vale, me quedaría esa otra Noche tranquila De momento No parece que vengan Muchos más clientes No parece Haciendo una torre Con la basura Eso está bien Viene alguien Gato perdido Levi Veamos Veamos Qué quiere Ey ¿Qué necesitas? ¿Estás aquí solo? Vamos a mentirle Mi compañero está En la parte trasera ¿Y se va? No, ¿no? Tipo raro, ¿eh? Un tipo raro Pero le hemos mentido Al pavo ¿Qué está haciendo? Ni idea Parece que no se decide Mientras tanto Vamos a ir colocando Las cosas ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? No ha comprado Nada ¿Y se va? Otra vez la furgoneta Ahí Viene, mira Y se va Qué mal rollo, ¿eh? O sea, tú imagínate La situación Y lo peor de todo Que estás solo ¿Sabes? Vale, pues esto es lo único Que nos queda ya Reponer esto Y listo Todo lo demás Está hecho, ¿no? ¿No? Porque por aquí hay algo más No Ya está Parece que vino una ancianita ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo va? ¿Qué puedo ayudarle? ¿Hola? Cariño, por favor ¿Puedo usar tu baño? Por supuesto Está aquí Gracias, amor ¿Qué estás haciendo aquí? Este lugar está en mitad De ninguna parte Y puede ser peligroso Para alguien de su edad Estar por aquí sola Vengo haciendo un paseo nocturno Pero Creo que me he equivocado De camino o algo ¿Quieres que llame Alguien? ¿Un taxi o alguien? No se preocupe Puedo cuidar de mí misma Tinta un poco turbio todo, ¿no? Lo que te es Esta señora Y el tío de antes Preguntando Si estábamos solos ¿Hola? Puede cerrar la puerta, ¿eh? Señora Si usted lo desea ¿Es marca PLA? ¿Esas latas? Los que seáis de Twitch Entenderéis la referencia, ¿no? De nada, ¿eh? Bueno Pues ya hemos acabado todo, ¿no? Hemos limpiado la tienda Hemos repuesto las estanterías Hemos sacado la basura Y hemos servido a los clientes Bueno, ayudado a los clientes ¿Y esto aquí? ¿Qué hace eso ahí? Bueno Pues se ha quedado Buena noche, ¿no? ¿Soy una chica? ¿Soy una chica? Parece Puede ser Ah, mira, con esto vamos viendo las cámaras Eh, what? ¿Eso es un cadáver? Es la anciana What the fuck? Hostias, tú Brutal, es exactamente igual que el de Puppet Combo Muy chulo Lo que pasa es que, claro, te lo cambian, eh Es diferente, yo estaba esperando en todo momento Que me hiciesen salir a abrir el baño de fuera o algo ¿Sabes? Y ha venido antes el susto, ¿sabes? En esta ocasión Muy chulo loquetes Me ha molado mucho, ¿vale? Pero os ha molado a vosotros también Si así os olvidéis de apoyarlo con vuestro licazo Vuestro comentario Suscribís al canal si no lo estáis para más terror Nos vemos en la siguiente con más y mejor En el juego de Puppet Combo acaba igual Acaba con un susto más gordo O sea, es igual, te giras El tío del saco a la cabeza Te mete un martillazo En este caso creo que ha sido con un bate Y tal, lo que pasa es que en el de Puppet Combo Se escucha como un grito súper fuerte del asesino Y te quedas sordo Y el susto es brutal Y luego ya después de eso Viene Stay Out of the House Que es ya en la casa del secuestrador y demás ¿Vale? Aunque no eres la misma persona de la gasolinera Sino que eres otra persona Que captura el mismo Y pues te despiertas en su casa y tal Y te tienes que escapar Muy chulo loquetes Sin más, un saludo a todos y genuino En uno de tres Nos vemos en la siguiente, ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye ¡Gracias!